El comandante de Bomero Santo Fagasta informó sobre la detección de artefactos explosivos encontrados en un colegio en cercanías a la zona de Villa Fátima, donde se efectúan los conflictos de Adebcoca. Según el reporte preliminar, se colectaron cachorros de dinamita y 17 artefactos de pirotecnia. Así es, personal de la Brigada Especial Contra Explosivos de la Acción Departamental de Bomero Santo Fagasta, a promedio del mediodía se ha constituido lo que es zona de Villa Carmen, al interior del Colegio de María, objeto de hacer la colección de unos artefactos explosivos y a su vez artefactos de pirotecnia de alto impacto. Se presume que estos artefactos hayan caído en el interior del colegio al momento de ser arrojados, los mismos que se han utilizado, que están en contra de la policía, que están haciendo el servicio, los mismos hayan sido direccionados de mala manera, logrando el descenso siempre de estos artefactos en el interior de esta escuela, a la altura de los techos. Por tal razón, la unidad educativa está ya pasándolo, clases de manera virtual, para evitar este tipo de accidentes, que van en contra de la integridad física de los niños o de las personas que trabajan en este establecimiento. Pero en coordinación con la policía boliviana y bomberos, se está haciendo el recojo y colección de estos indicios en el lugar, por el tiempo que dure el conflicto.